El kiosco de parte de Fuerza Jalisco, Mario Rivas, dirección y fundador, Fernando Rivas, María Guadalupe Álvarez, administración, Rey Neutrón, como representante. Ven a conocernos, ven y únete a Fuerza Jalisco, porque Jalisco es México y México somos todos. Para todos ustedes, para que se sigan animando a venir aquí al kiosco, les voy a interpretar una canción con mucho cariño para todos ustedes. Estamos en el centro de las cruces. Ven y únete a Fuerza Jalisco, les voy a interpretar esta bonita canción que se llama A Través del Vaso, para todos ustedes. ¡Vamos! 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 ¡Fuerza Jalisco, claro que sí! Les recordamos que estamos en frente del kiosco. Y las cruces también. ¡Arriba las cruces también! ¡Claro que sí! Ven a conocernos, ven y únete a Fuerza Jalisco, porque Fuerza Jalisco es México y México somos todos. Los esperamos aquí en frente del kiosco de parte de Fuerza Jalisco, Mari Rivas, dirección y fundador, Fernando Rivas, María Guadalupe Álvarez, en la administración y Rey Neutrón como representante. Los esperamos aquí en frente del kiosco de parte de Fuerza Jalisco, ¡claro que sí! Estamos entregando aquí en las cruces una parte, una parte de cosas, de peces. Tiendas de ropa de parte de Fuerza Jalisco y algunos juguetes regalando un poquito de lo que recalbamos en los eventos en Guadalajara de parte de Fuerza Jalisco. De parte de... Ven a conocernos, ven y únete a Fuerza Jalisco, Mari Rivas, Fuerza Jalisco, porque Jalisco es México y México somos todos. ¡Los esperamos! Estamos cumpliendo una de las cosas, de las promesas que hemos hecho, de entregar lo recaudado en cada uno de los eventos que de alguna manera dirigimos. Lo prometido es deuda y aquí estamos, entregando en las cruces. Gracias. 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 Gracias.